El futuro que no viene Bien, trabajen bien, trabajen bien Trabajá bien, Valentín Valentín, no avanzo con los talones El secreto de que vos ponés la patadura Porque me sacan los talones, viejo Yo sé que hacen ahí Pónganse las pilas, vamos Que van a tener tiempo en la ducha, maricón Vamos, tres series de siete, maricón Chavero, ¿quién es el entrenador? ¿Vos o vasco? ¿Qué pasa? Que nos confunde, loco ¿Cuántas son? ¿Series de tres o series de siete? ¿Vos los confundiste? Sí, 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 sí Salí para allá Son tres series de siete Vos también te dejás confundir Por él Bueno, escúchame, andá vendándote Y que vas a hacer guantes vos primero, va Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Lo viste a mi viejo? Se fue Se fue tu papá Ah, eh... ¿No sabés a dónde? Lo que dijo a mi casa No, no me dijo No te dijo Ah, bueno Bueno, entonces me voy para mi casa A ver si lo engancho Escúchame, yo ahora termino de entrenar Si querés Te puedo acompañar a tu casa O no sé, a donde quieras No, no, no Muchas gracias Pero tengo que estudiar Otro día tal vez Bueno, bueno, acordate Sí, sí Chao Chao Vamos a dejar eso de agarrarse para después ¿Qué haces, tarado? Levantá el abrazo que te voy a romper toda la cara Tenía que estar atento y feliz ¡Tarado! Pero cómo te fue, Betina Por favor, dame una buena noticia Lo único que te pido Más de dos horas estuve en ese juzgado mugroso Cuando se hartaron de mi cara Y de mis puchos recién me dejaron pasar a hablar con el juez Mirá, Tito, la cosa viene bastante fulera El tipo es amigo personal de Montés Arrieta Y nos va a patear en contra todo lo que pueda Chuy, pero qué mala pata Qué gusto ese juez nos viene a tocar, por favor A tocar Ojalá fuera casualidad Pero en este hispa nunca se sabe, ¿no? Otra vez en la miseria, Betina Otra vez Otra vez para juntar el mango Para apagar la luz Otra vez como cuando éramos chicos ¿Te acordás? Por favor, Tito No me aflojes ahora Yo no te voy a dejar en banda Pero no te des por vencido Si recién empezamos a pelear Algo vamos a hacer Pero veis que ellos son todos poderosos, mi amor Ellos tienen la plata ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos astucia Si siempre ganara El más grande no existiría la Biblia, querido Así que, por favor, cambia la cara Con una actitud ganadora Porque si no, nos pasan por encima Está bien, Betina Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno Por lo pronto vamos a apelar al dictamen Sí ¿Eh? Y después es cuestión de estar bien atentos En cuanto el juez se mande una macana Hago un bollo con el expediente Y se lo hago comer ¿Te parece bien? Está bien Tenés que ayudarme, hijo Estoy metido en una situación muy comprometida Necesito desaparecer hasta que dejen de buscarme Vos me ignoraste toda tu vida Y ahora pretendés que yo te ayude Qué interesante, ¿no? Es bastante interesante Perdóname, Goyo Te está pidiendo ayuda Por favor, no es tu nen No es tu papá Me la tiene enfriada, hijo Y no van a parar hasta encontrarme ¿A usted quién lo persigue? ¿La policía? ¿A quién? La policía también Pero los peligrosos Son mis antiguos socios Estoy seguro que mandaron a alguien Con el encargo de liquidar ¿Te van a matar? Sí Por eso recurro a vos, hijos No tengo a nadie más que vos Dejate de joder, querés Mirá, yo te voy a decir una cosa Yo no te puedo ayudar Es la ley del talión Vos me la explicaste a mí muy claramente No te voy a ayudar No puedo ayudarte Por favor, Gregorio Yo ya sé que no fui un buen padre para vos Pero si salgo de esta Te prometo que voy a limpiarme espiritualmente Voy a ser otro Y sos mi última esperanza Necesito que me ayudes a desaparecer Por un tiempito nomás Hasta el próximo milenio Como máximo Me podés esconder en tu casa En tu rinconcito del cosmos Allí nadie me va a buscar Porque vos no estás fechado ¿Cómo carajo voy a estar fechado Si en la puta vida me viniste a ver vos? ¿De qué estás hablando? Mi amor, escúchame Mi vida Vos lo podés ayudar Podés llevarlo a la pensión ¿Eh? Cucu Anda a un hotel Hace las cosas bien Anda a un hotel Y... Y... Y déjame tranquilo Con mi pequeña porción de cosmos Que yo estoy bien No estoy jodiendo Esos tipos no se andan con vueltas Y me van a hacer mierda Mamá ¿Viejo? Mami ¿Qué haces? Carla acá No, vino a buscar unas cosas Que saludo de mi mamá Unas cremas Que no pudimos vender ¿Qué? ¿Las estás velando? Que tenés esa jeta Bueno, dale, loca Ya ya sé Que viste Que tuvieron que cerrar Todo Pero tampoco Para cortarse las venas Esto, viste Tu hijo va a pegar Un laburo Va a tener guita de vuelta Van a poder poner otro Si tanto te gusta el negocio Algún día te puede poner Una voz ¿Qué sé yo? No está mal Por eso, Valentín ¿Y por qué entonces? No importa Cosas mías Que no tienen solución Bueno, pero me podés contar Porque por ahí Te puedo ayudar Yo no sé de qué se trata Tú ya lo sabés Te pido por favor Que no me hagas sufrir Más de lo que estoy sufriendo Y hagas lo que tengas que hacer A tus cosas Y no te preocupes por mí Te puedo decir algo Nada más Yo te quiero, Valentín Yo te amo Te amo con locura Lo único que necesito Es que por favor Me digas una cosa Que me digas Si vos me crees Necesito saber Que alguien me cree Necesito saber Que vos me crees Porque lo mío No es solamente calentura Yo necesito Que vos me creas Que es amor De verdad Yo sé que vos no sentís lo mismo Ya lo sé Ya lo sé Pero Vos me crees Lo que yo te digo Ya sé, Carla Vos sos la única mina Que me quiere De verdad Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar De ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Deja los rencores Y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia De amor Como dos enamorados Amor